En cuanto al rubro privado, indumentaria para chicos, grisino y broer, en este caso depende exclusivamente de la franquicia y del franquiciante que tan operativo esté y preparado para la tecnología y las nuevas modalidades de venta. Para el caso puntual, la fábrica tenía previsto el lanzamiento de venta online con catálogo electrónico y de manera muy, muy intuitiva, realmente una plataforma excepcional, lo tenía previsto no para una cuarentena o una pandemia, lo tenía previsto como elemento competitivo de mercado. Estas condiciones hicieron que inmediatamente establecida la cuarentena y los negocios cerrados o prácticamente cerrados, permitiendo solo la venta online, con esta herramienta tecnológica prevista y preparada y desarrollada de antes, hizo que solo quedáramos en el mercado operativos de manera monopólica, únicos. El resto cerrados, sin esas herramientas tecnológicas, no pudieron competir, ahora ya después de un año han avanzado con todos estos temas. Paralelamente, los shopping o los lugares cerrados fueron los más castigados por disposiciones normativas o eventualmente el poco interés de la gente de encerrarse o ir a lugares sin ventilación para hacer compras. Así que con ese contexto, la parte de locales a la calle y en este rubro específico fue, digamos, un no perdedor, pudo mantenerse. Eventualmente el rubro, en especial ropa o indumentaria para pibes, tiene el concepto de prioridad casi esencial para las familias. Recuerdo ver en cuarentena festejos por Zoom de cumpleaños donde los chicos estaban vestidos de estreno para que otros los pudieran ver sin haber participado de la fiesta o salido de su casa o haber festejado el cumpleaños con toda la familia. Así que es un rubro prácticamente excepcional, el cual ha sobrevivido y tiene futuro fundamentalmente porque la fábrica es de producción nacional, los competidores directos son de importación de productos. con este tipo de cambio, realmente el golpe ha sido letal, por lo que han quedado casi como fabricantes exclusivos para esta marca de esta calidad en el territorio nacional con más de 50 locales entre franquicias y propios. Gracias por ver el video.